He encontrado en mi camino de hace solo oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que perdí en un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu arregla y sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices te digo y aún sé llorar Me dices te digo y aún sé llorar ¿Qué pasa? Me dices me dices